¿Cómo va la vida, muchachos y muchachas? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo, pues? Yo ando, ando, ando despierto temprano. Miren, apenas son las 8.53, voy a verse las 9. Pero me desperté desde las 7 y media. Le he estado huevoneando, sí, que en la cama, que mirando YouTubes, que mirando correos electrónicos, que haciendo mi lista de... Es que ya me estoy organizando bien fregón, o sea, no crean. Me estoy organizando porque quiero tener... Ay, caray, ¿qué pasa aquí? Pues quiero tener una... Ah, caray. ¿Por qué me salió eso? Quiero tener una mejor vida organizada y tener cosas que hacer en un día. Fíjense, aquí estoy organizando todo lo que tengo que hacer en un día. Pues lo estoy organizando en una aplicación que me compré en internet, en el App Store de mi teléfono, para organizarme, para poder ser... Permítanme. Es que me voy a hacer el desayuno para organizarme y poder ser una persona un poco más productiva, porque ya hace falta que seamos productivos. No digo que no hago nada, si hago trabajo, no sé qué. Yo cumplo con mis videos, cumplo con mis videos, editando videos, poniendo mensajes, pero a veces tengo otras cosas que hacer que también son importantes y se me van olvidando. Así que cuando hace usted una lista de cosas que tiene que hacer en un día, créamelo que lo va a hacer. Yo por mucho tiempo utilizaba un papel y una libreta porque me parece cool y todo eso, pero la verdad que el papel y la libreta se me olvidan en cualquier lugar, la olvido y se me olvida hacer lo que tengo que hacer. En cambio, si tengo una aplicación en mi teléfono y ahí escribo todo lo que tengo que hacer y me esté recordando durante el día, mandando notificaciones, lo que tengo que hacer, no se me va a olvidar. Además, yo vivo pegado al teléfono. El teléfono es una extensión de mí, así que si traigo el teléfono conmigo, voy a recibir las notificaciones y me va a estar diciendo esto, esto y esto y esto y de que lo voy a terminar, lo voy a terminar. Tengo que hacer las cosas. Así de que... Así el asunto. Y ahorita me ando haciendo el desayuno porque tengo que ir a editar un par de videos y luego a las 11 de la mañana, 11 más o menos y a las 11, tengo una cita para hacer, una cita de 30 minutos para hacerme un retoque en las pestañas, que no lo necesito, pero sí lo necesito. Les voy a decir por qué. Déjenme pongo la cámara por acá. Lo necesito... Estoy un poco chueco. ¿Qué importa? Lo necesito porque el jueves 29 de junio, que tal vez usted está viendo este vlog mucho después, voy a grabar un segmento de televisión otra vez, a Univision. ¿Se acuerdan que hace tiempo lo grabé? En Univision San Francisco, pero ahora está en San José. Así que voy hasta allá. Me voy mañana miércoles en la noche y el jueves en la mañana grabo este segmento. Así de que necesito pues que se vean las pestañas más prominentes, que uno se vea un poquito más presentable. La vanidad, usted sabe. Pues sí, muchachos. A este lugar, a San José, habíamos ido porque Luis tenía una conferencia el miércoles, mañana miércoles, pero con lo sucedido con su tía, pues él tuvo que irse a México y ya todo estaba pagado para la conferencia, pagó la conferencia, se pagó el hotel y yo ya había quedado pues confirmado con la gente de Univision que iba a grabar. Así de que a mí me va a tocar ir, tengo que hacerlo porque, o sea, compromisos son compromisos. No puedo dejar a una producción esperando por mí porque no, o sea, no se puede. El show debe de continuar. Y pues también yo creo que voy a sacar lo mejor de mí para poder ir a la conferencia de Luis, más que sea a entregar sus tarjetas de negocio, a representarlo. Que está cañón, ¿no? Es que representar a Luis no es cualquier cosa porque lo que hace y su conocimiento y yo iré y me voy a sentar como que ¡Eh, que vine! Pero tengo que ir, tengo que aplicarme, tengo que medio estudiar un poquito lo que hace para fingir que uno es el mero, mero, pero pues no. No, más que nada a conocer gente, a ver lo que hay y entregar sus tarjetas de presentación. Hay que apoyar al marido, a la esposa o al novio o a la novia todo el tiempo, muchachas. Así como Luis siempre me ha apoyado y me sigue apoyando en todo, yo también estoy para apoyarlo y si necesita de mí que vaya a presentarme a una conferencia de ingenieros y astronautas y no sé qué madres, pues yo voy, un youtuber ahí, pues yo voy a ver qué saco, a ver qué aprendo, a ver qué hago. Pero ahí voy. Me desayuno y nos vamos. Vámonos, muchachos. Vámonos a producir la vida, cómo no, con mucho gusto. Te lo compré, baby. Te compré un perfume nuevo. Lo que tú eres, un gentleman only. Solo un caballero. Solo un caballero. Quiero que lo huelas, baby, mira. Solo un caballo. De Givenchy. Givenchy. Se llama gentleman only. Givenchy. Absolute. Gentleman only. Te lo compré para ti, Chino. Voy a quedarlo, baby. Quiero que lo huelas. Póntelo aquí. No, es que así no se pone, de lejitos. A ver, pero huelele. ¿Qué tal? Huele, huele bien. De la forma que le se ponen los perfumes, no es la correcta. No se lo ponga así, así se lo pone pegadito en la piel. Se pone, me desespera la gente que no sabe hacer estas cosas. Así, de lejitos. Mire, como así. De esta manera. Uy, que huele bien sexy. Por eso se lo compré a Luis para que se lo ponga en el pecho. Como el otro le dijo, que lo que más le gusta de su cuerpo es el pecho, lo le compré uno para que se lo ponga en el pechito. Compraselo a su marido. Huele bien rico. Givenchy. Absolute. Gentleman only. Givenchy. 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 Tanto ne. Algo así. Absolute. Está rico, huele rico. Y no está así que digan tan extrapado, extremadamente caro. Eh, anda un precio más barato que caro. ¿Cómo te sientes, baby? Está siendo cansado, ya me siento un poco cansado. Anda cansadito. Tómate una siesta, mi amor. No, no, no. No, no es para que hagas nada. Ya son las 4 de la tarde. Ya está. No es para que hagas nada. No, 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 no sé cuando regrese. ¿No tienes una idea de un día para regresar? Depende de cómo se le disfresiona, ya, baby. Y basada en ello, decían lo que vamos a hacer. Pero, las personas que van a hacer, van un poquito, un poquito tristes. Sí. Que lo que digo yo, lo dice Luis. Digo, bueno, regreso pronto. Regresa pronto, no sabemos. Pronto, yo espero que con unos 2, 3 días regreses. Bueno, no, 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 no. ¿Una semana? Más que una semana. Luis, ¿vas a durar más de una semana? Sí, baby. Baby, ¿por qué tanto? Pero la situación no merita. O sea, no es que yo realmente lo quiero de esa manera, pero mis padres lo necesitan. Más de una semana. Sí. Pero tienes más hermanos. Sí. Y pues bueno, tengo más hermanos, pero ¿qué me gana? Eso pasará en todas las familias, que cuando hay 7 o 8 hermanos, nada más dos jalan bien y los otros no. No, el topo es que... Todos, bueno, no todos han relado equitativamente, pero... O sea, hay varios... O sea, cada vez con quien aporta parte y... Pero realmente cuando algunos contribuyen, otros que nada más se hacen en Tarús. No sé, porque también eso es la neta. A veces va a pasar en familias, en cualquier compañía, que hay gente que definitivamente... Toma la parte... La parte es la cera. Y... Acostúmbrate. Aquí. No, eso es actitud. La vanidad no los deja. Van a hacerse la ceja. ¡Bam! Hola. Hola. Hola, ¿cómo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¡Much! ¡Oh! ¡Suscríbete! Hoy tuvimos un date de estar regalando un... ¿Qué haces tomando, baby? A ver, dame. Una... Una malteada. Esa es como fresa con pura azúcar. El mío es un yogurt congelado con kiwi, pero es un yogurt sin sabor. Se llama Tart. ¿Cómo se llamará eso en español? Tart. ¿Tarto? ¿Tartiano? Es agrio. Un yogurt agrio. Sí está agrio. Está bien rico. Sí. Y pues es lo único que andamos haciendo. Déjenme les muestro. Esto es una tienda de libros que se llama... Ay, no alcanzo a ver el restaurante. No es un restaurante. Se llama Barnes & Obbles, pero también a la vez tienen un restaurante. Muchachos, ya estoy en casa. Ya llevé a Luis al aeropuerto y a Luis y a su hermana, que por poquito no llegaban. Más bien por poquito no se iban. Es que les digo, a veces la gente deja todo para el último minuto. Y esa vez no fue culpa de Luis. Luis siempre anda tarde para todo. Pero ya para los aeropuertos, como que ya aprendió conmigo a no llegar tarde. Porque a mí nunca me gusta llegar tarde a los aeropuertos. Nunca me gusta llegar tarde a ningún lado. Pero la hermana de Luis... Oh, my God. Esa mujer siempre anda tarde para todo. ¡Vámonos, chicos! ¡Vénganse! ¡Valentina, Luigi, let's go! ¡Tito! Les digo, esa mujer siempre anda tarde para todo. Para todo. El vuelo era a las 11.15 de la noche. O sea, a las 11.15 ya tienen que estar abordando el avión. Y ellos quedaron de salir de la casa a las 8.30, que es buen tiempo para llegar al aeropuerto. 8.30... Nada. 8.45, nada que llegaba. 9 de la noche, nada que llegaba. 9.30 de la noche. Y apenas andaban saliendo de su casa. ¡Chispas! Así de que salimos a las 9.30 en punto hacia el aeropuerto. Y llegamos justo a las 10 de la noche. Y ustedes saben que cuando es un vuelo, tienen que abordar... Si el avión sale a las 11.15, o sea, el abordaje de perdido, fácil. Tiene que ser a las 10.20, más o menos. Son como 45 minutos antes de que vuele el avión cuando comience el abordaje. Pues en cuanto llegamos, atascados, corriendo. Y sí la hicieron. Sí se fueron. Fueron los últimos en subirse al avión, pero sí subieron. Y ya van en camino para México. Obvio que van tristes, por supuesto. Si es su tía de toda la vida. Obvio. Y llegaron. Desafortunadamente no alcanzaron lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Pues cuando tienen el muerto en cuerpo presente. Porque, no sé por qué, tampoco pregunté. Porque pues no era mi negocio. Decidieron pues enterrarla hoy mismo. Y no mañana cuando ellos iban a llegar. Pero bueno, igual ya van para allá. No tienen vuelta, no tienen fecha de regreso. No sé cuándo va a regresar Luis. Tienen que ser con su papá. Que la que murió fue la hermana de la papá, de la mamá, del papá de Luis. No sé qué tan afectado está el señor. Ya están mayores. O sea, no sé lo que pueda suceder por allá. Pero no tiene fecha de regreso. Yo mañana tengo que ir a cumplir unos compromisos que ya Luis había dejado pendientes con algunos clientes. Ir a una conferencia. Y pues yo voy a ir a representarlo. Va a ser la primera vez que voy a representarlo en una conferencia. Y pues sí me da cosita. Me da como que ñañaras. Pero alguien lo tiene que hacer. También me voy mañana. Y allá me voy a quedar en San José, California. Porque el jueves yo tengo una grabación de un programa para Univision. Univision San Francisco y todo el área de la Bahía. Así que no me conviene regresarme porque sería mucha pérdida de camino. O sea, muchas horas manejando para volver al siguiente día. Así que me voy a quedar allá. Ya la mujer que viene a cuidar a los perritos ya está lista. Ya está todo bien. Y ahora ando haciendo maleta. Es, no sé, debe ser las doce y media de la noche más o menos. Sí, doce y media. Doce, treinta, doce, veintitrés de la madrugada. Y ando haciendo, voy a hacer maleta. Apenas voy a comenzar. Luego me tengo que bañar y todo. Porque mañana me voy a más tardar. A las once de la mañana. Más tardar. Pero antes tengo que seleccionar ropa para mi segmento de televisión. No sé ni qué ponerme realmente. Yo quería comprar una camisa, pero no pude. Tenía tanta cosa. Y ahorita estoy decidiendo a ver qué quiero. Estaba buscando en mi closet y me encontré un pantalón nuevo. Que jamás lo había visto y ahí me lo encontré. Tengo este, tengo aquel y tengo aquel. Como pueden ver, tengo muchos colores oscuros. Parece que siempre traigo el mismo pantalón, pero no. Son colores muy similares. Tengo esta camisa negra que jamás me la he puesto. Ahí la tengo desde hace tiempo. Me gusta el detalle del cuello. Pero no sé, no sé qué tal. Tengo estas. Estas sí me las he puesto. Me encanta. No me las pongo muy seguido, pero me gusta esta. Tal vez me pongo la roja. Esa roja. Con una chaqueta de mezclilla. Una chamarra de mezclilla. Y uno de estos pantalones. Y unos zapatos cafecitos. O botas cafecitas. No sé, no sé, no sé, no sé. Ahorita me voy a bañar. Y me voy a medir unos cuantos cambios de ropa. Para ver qué selección. Y a ver qué me llevo. Pues muchas gracias muchachos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuando continuemos con el vlog por San José, California. Porque ustedes vienen conmigo. Sí como no, con mucho gusto. Así que nos vemos. Bye. Buenas noches. Sueña bonito porque sí se cumple. Bye.